Se que te he fallado mi amor No me daba cuenta del error Que cometí al dejarte sola Te cause mucho dolor Ahora yo no te pido perdón Solo espero entiendas por favor Que atormentada está mi alma Porque no tengo tu amor Un día sin tu amor Es un siglo Las horas me consumen El dolor me va a matar Ahogado en mi tristeza Confundido en mi soledad Me hace falta tu presencia Yo te busco y tú no estás Aunque pase el tiempo esperaré Por si acaso tú quieres volver Tu recuerdo está tatuado Olvidarte no podré Nunca habrá otro hombre como yo Aunque sé que cometí un error Sé que todavía me quieres Lo muestra tu corazón Un día sin tu amor Un día sin tu amor Es un siglo Las horas me consumen El dolor me va a matar Ahogado en mi tristeza Confundido en mi soledad Me hace falta tu presencia Yo te busco y tú no estás Ahogado en mi tristeza Me hace falta tuネredo en mi ali� Yo te busco en mi país Contacte a ti O me ha原因 Cambio en mi tristeza Mirada en mi tristeza En mi tristeza Agrega en mi tristeza Bueno, yo te busco yo En mi tristeza Gracias.